Bueno, a ver, ¿qué les voy a contar ahora tempranito? Les cuento que hay una persona, se llama Griselda. Ah, es este, el de las varices que molestan, ¿no? Siempre hay las piernitas. Por aquí los tusus, generalmente suele suceder. Lo que pasa es que la molestia que una persona tiene cuando padece de este tema de inflamación de las venas, las varices y demás, de verdad que es bien complicado. Pero nosotros estamos tratando de que se le pueda cambiar la vida a algunas personas. Es el caso de Griselda. Gracias a nuestros amigos de Endoven, se puede transformar esos dolores en lo que sea llevadero y posteriormente espectacular para no sentir absolutamente nada. Gracias a nuestros amigos de Endoven, esos son los resultados. No podía ni caminar por el dolor. El propósito más importante de Endoven es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Porque Endoven piensa en toda la población del país. Es por eso que hoy nosotros vamos a contarle la historia de la señora Griselda, quien hace 40 años menos sufre de este problema de varices. Es cierto, hago salteñas, trabajo mucho tiempo de pie, entonces probablemente es eso lo que también no me deja curar. Después de esto he hecho muchos tratamientos, pero no hay una solución. Es algo muy doloroso, encima que siempre, casi siempre he tenido úlceras. Aquí hemos encontrado a doña Griselda, que tiene ambas piernas enfermas, entonces lo que vamos a hacer es hacerle un tratamiento con láser. El tratamiento con láser es algo que en Endoven hacemos 17 años y a 7 en Cochabamba, que es un tratamiento ambulatorio, no requiere internación, es un tratamiento bastante práctico, cómodo. Este mes tan lindo que recuerda a nuestras mamás, es por lo que le estamos a doña Griselda favoreciendo con un procedimiento gratuito. Y a ella ha sido una de las favorecidas, gracias a Bolivisión también. Cochabamba, vamos a estar hasta el 31 de mayo haciendo la campaña, estamos ubicados acá en la Plaza Colón, entre Mayor Rocha y San Martín, así que están bienvenidos, pueden sacar cita al 810-1049 o al 7755-3345. Gracias a nuestros amigos de Endoven, un abrazo para el Dr. Málaga, para el Dr. Sánchez. Yo ya los voy a ir a visitar, te cuento igual, que necesito hay una chequeadita con Endoven. Es importante, es importante, gracias, de verdad.